Y aquí estamos para pasar la ITV Vamos a ver ¿La pasaré o no la pasaré? Vamos a ver Muy buenos días, Bravilla ¿Qué tal estáis? Feliz lunes, feliz semana Nosotros hemos empezado la semana fuerte, niña Con el C, con nervios A estar el mismísimo yogui A estar el mismísimo yogui, vamos Vigencita de yogui Niña, comenzamos vídeos Dentro intro Bueno, vamos a ver Hemos comenzado el lunes A tope A tope, ¿vale? Sé que acabo de llegar Ahora mismo, que mientras yo he ido A llevar a los niños al colegio ITV Sé que ha ido a pasar la ITV de la moto Ya está a pasar ITV pasada Hasta mil vaticios y carillas Ahora costales Ahora me No te digo una patata Unos nervios Pero porque Ahora llega allí Y ahora resulta que me dice Que me dice el muchacho Que me ha tendido Dice Escúchame Escúchame nutria Tiene ahí Tiene el Amo B El patacabra Tiene un sensor Un sensor de Quiere decir que Si te lo dejas puesto La moto no reacciona Eso es una seguridad ¿Qué pasa? Que ahora estaba el cablecito desconectado Y me dice el muchacho Todo lo que no nos pasa a nosotros Me dice el muchacho Dice El cable Lo tienes desconectado Dice Venga Conéctalo Y vamos Total lo conectado Azul Digo Ya no Dice Venga Venga Sí Venga No pasa nada Se queda como leve Pero eso es una falta grave No te puedo pasarla Y te hubo así Con el cable quitado Total Lo conectado Y ha funcionado Menos mal Así que nada Dentro de una cosa y otra Amo la moto La moto es que es una moto Que está nueva Está perfecta Hace un par de semanas Ya sabéis que fuimos a llevarla A una revisión exhaustiva De arriba a abajo Pero yo no sé Ese cablecito Cómo se ha soltado Total Que la Sequi ha cogido el cablecito Lo ha conectado Y punto Y funcionaba perfectamente Y ha pasado a ITV Es una clavija Y mientras Sequi ha ido a pasar la ITV Que tenía cita A las 8 y media Y no ha llegado hasta las 9 y media Bueno pues En esa hora He ido yo A apagar la luz He ido a banco He ido Yo no sé La de cosas que he hecho yo En una hora Y todo esto Hablando yo sola Andando por la calle Hablando sola A ver Cagándome en la leche ¿Sabes? Porque estaba sequi Por teléfono Diciéndome Ay niña Mira lo que pasa con el patacabra Que es si el cable Veremos a ver Que no le había pasado Que ya no sé qué Y yo de los nervios Y estresa ¿Sabes? Así estoy Que estoy de los nervios Estoy yo ahora mismo Que son las 9 y media A la mañana Y en vez de un desayuno Me tomaría una Coca-Cola Fíjate tú lo que te digo Hoy el día tiene leche Ahora no puedo comer Espérate Espérate Ahora Vamos a Mercadona Vamos a hacer compra Porque es que en casa No hay nada Nada pero absolutamente nada Entonces vamos a hacer compra Y después Hoy sequi Esta mañana ¿Ese quién es? Estaba discutiendo solo Esta mañana Se tomó un café Y ya no puede comer Ni beber absolutamente nada En todo el día Porque esta tarde A las 4 de la tarde Tienes aquí Una prueba muy importante En el hospital Así que Eso ya os lo contaremos mañana A ver qué es lo que pasa Con la prueba Con la prueba Eso es Y la Que estoy de los nervios Vamos que aquí La cosa va de ITV ¿Sabes? Ahora voy a pasar la ITV Ahora esta mañana la moto Y ahora la ITV la va a pasar Y estoy de los nervios Después de la prueba del hospital Tengo Me tiene que coger de los guantes Y me tiene que dar resultados Y el miércoles Le tiene que llamar también Su médico Para darle los resultados De la analítica Que se hizo De la analítica Que se hizo la semana pasada O sea Tenemos una semanita Ah Y esta semana Si hay más Y hay también Y esta semana Empieza la feria También El miércoles Bueno pero eso es Una diversión Exactamente Empieza la feria Que por supuesto Vamos a ir al alumbrado Si Dios quiere Y nos acompaña Vamos a ir al alumbrado A ver la feria Y nos la vamos a mostrar Si Dios quiere Y la bombilla enciende Iremos Niña Que acabamos llegando De Mercadona Vamos a hacer comprita Niña Sé que se está cagando En la leche Porque se ha cagado Un pájaro Es un pájaro Es un avión Lo que se ha cagado De capo más asado Es que no es un pájaro Es un avión Lo que se ha cagado En el capo del coche Me cagó en la leche Me creía Que era pintura Digo ¿A qué han tirado pintura En el coche? Es pintura Una cagada de pájaro Esto cagó en el reo Ay que asco Ya lo coges directamente De aquí Por si acaso Arriba no hay Aunque yo creo que sí Que habría Porque todavía es temprano ¿A dónde? ¿Arriba? Arriba seguramente habría Pero bueno Ya llévatelo de aquí Claro No está Eso está No está coge Claro Está tarde prueba Sequi Ahora está noche Mía como enferranito Ay mía Ahora no ve Por 10 o 5 minutos Hoy tiene que estar El Sequi Todo el día Sin comer Niña Que bueno Le va a costar Pero bueno Todo el día no Hasta que se haga la prueba Me va a costar Pero yo llegaré A ser viva Exactamente Que por cierto A los niños Los vamos a dejar Con mi madre Mientras vamos Nosotros al hospital Bueno pues ya hemos salido De Mercadona Y antes de irnos Para casa Hemos parado En la gasolinera Vamos a echar gasolina Porque luego A la tarde Bueno a la tarde Luego después de comer Vamos a salir Con la hora Justa 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 Para llegar allí Al hospital Porque mi hijo Llega del instituto A las 3 menos cuarto Y como mucho Mucho Muy muy tardar A las 3 y cuarto Tenemos que salir De casa Para dejar A los niños En casa de mi madre Y de allí Y irnos al hospital Que tenemos cita A las 4 de la tarde Entonces pues claro Digo vamos a pararnos Ahora vamos a echar la gasolina Porque como luego No tengamos que parar También a echar gasolina Vamos con las prisas Así que nada Eso por cierto La comprita de Mercadona Ahora nada más Lleguemos Vamos a grabarla Y la tendréis Este miércoles A las 10 y media De la mañana Mira Ahí está Sequi Que va a echar la gasolina Niña Que alivio más grande Que alegría Allá tiene la ITV Dos añitos Ya dos añitos De despreocupación De ITV Vamos a ver Qué es lo siguiente Porque aquí siempre hay algo Miña Noticia de última hora Es el que se ha puesto Loco contento Que va a poder comer Le acaba de llamar La médica Una médica del hospital O sea O una ATS Yo no sé quién sería Que se vaya allá Que si podía Me ha dicho Dice Dice Mira Tú tienes las 4 La ecografía Digo Sí Dice Digo sí Dice Te quiere venir Antes a la una y media Digo ¿Por qué no me coge ya? Dice Sí Dice Venga Que tengo Que Tengo el desayuno Y te hago la ecografía Vente ya para acá Digo Ah pues voy Me cambio y tiro para allá Pues nada Vamos para casa Se va a cambiar un momentito Cojo la carta de la cita Por si acaso Y nos vamos para allá Rápido Rápido y veloz Para descartar cosas Los médicos Me la han dado por mandar Así que Nada Que nos vamos para allá ¿No? Nos vamos de aquí Vamos para allá Vamos a coger el papel Se quiso cambiar de ropa Para ir al hospital Y nos vamos rápido Me cambio los calzoncillos No verás Yo me he duchado hace Una cosa Esta noche Antes de acostarme Pero me cambio ¿Qué cartoncillo? No creo no Pero No tendrá Rayita canela ¿No? ¿Qué te dice? Esto Tienes o nunca Yo tengo El cerí El charpa Que te toallita Por si acaso Ya me entra Niña Pues nada Venga Que ahora os contamos Bueno pues Aquí estamos A ver si nos atienden ¿Verdad Seki? Sí A ver A ver Qué pasa Ahora ya Os contaremos A ver qué tal Hola pues ya está Qué pesarrot Vaya día hoy Ya está Ya le han hecho La prueba que le tenían que hacer Y le han dicho que no ha resultado su médico El de los guantes Que cuando me llame Pues le dirán El miércoles me tiene que llamar Pero no sé si ahí irá también lo de la caografía Yo creo que sí Porque eso pasa directamente ahí al ambulatorio Yo creo que sí Ya me lo dije otra vez Me lo dirá todo Y ahí pues Me mandará más pastillas Me quitará No lo sé Sí De camino pues Nos hemos pasado A ver a mi madre Hemos visto a mi madre Que ayer fue el día de la madre Y no me pude pasar Así que Me he pasado ahora Hemos estado un ratito allí con mi madre Y eso Y ya está Ya para la casa Porque es que hemos llegado Y hemos dejado La compra allí Con las prisas Ni la hemos guardado Ni nada Lo único que guardé Fueron los helados que compramos Y eso Y ya está ¿Eso los helados los ha guardado? Sí Los helados sí Menos más Así que venga Nos vamos para casa ya Buena pobre Esa rompiste este Que le lluvia ¿Qué ha hecho? Esa ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho hambre ya? Está atacao 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 Está la canijilla Pero cuando se Va a ver Atacao Atacao Niña Ha llegado Estoy preparando La comidita Hemos grabado Con prita Que la tendréis Este miércoles A las 10 y media De la mañana ¿Vale? Y la lluvia De metano Y nada Y aquí enfada Y discutiendo Porque claro ¿Qué es lo que pasa? Habéis visto que ya Hemos ido al hospital Se ha hecho la prueba Y tiene cita Este miércoles Para que le den Resultados de analítica Como ya hemos dicho Y ya de camino Seguro Seguro Seguramente Y probablemente Le den los resultados De la ecografía Que se ha hecho hoy Entonces Yo cuando fue Hacerse la analítica Le dije Sequi Cógete la cita presencial Porque para este tipo De cosas Es muchísimo mejor Porque si tú Tienes que hablar Con el médico Tienes que preguntarle Tienes que decirle Es mucho mejor Siempre Hablarlo cara a cara Y que sea una cita presencial Pero hay nada Niña Por yogui Por yogui Por yogui Telefónica Finalmente La cogió telefónica Porque le salió a él El yogui ¿Sabes? Amo becker De los guantes Me da miedo Entonces ¿Qué pasa? Que ahora Los resultados De la prueba De hoy Si nos la da El miércoles Pues va a ser telefónica Y ya No es lo mismo Vale Pues bueno Te voy a decir una cosa Cuando te llames El miércoles El médico A mí me pones En manos libres Que yo lo escucho Sí hombre Hasta que me des Tú a mí ya Bueno Cuando te llames Me das el teléfono Que yo hable con el médico Porque no te enteras De la misa a la mitad Que me deja cagadito 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 Ustedes que de verdad No conocéis a ese médico Si ese médico Es entrar Ya me pone nervioso Y ya cuando se pone así Así Me pone así Ese quién Digo sí ¿Cómo estoy? Y hace así Digo Ay que me muero Y ya Ya pues Por ahí Serio Serio como un martín En la puerta Un cortillo Así Y le pone ahí A mirar Yo que tengo Te tienes que cuidar más Ah vale Vale Dale Uff Que susto Dice no Pero hay cosas Y ya Dice que me caguito Tontero Te vamos a cambiar El medicamento Usted sabe Lo que es aguantar Esa presión Perdona Por teléfono Lo que hago Que digo Dime Dime Y se lo ponga A la judía Porque ella se entera Mejor que yo Voy yo al médico Y ella Y ella pasa A consulta Eso como es Entra al médico Sale de la consulta Y cuando sale Le digo Que ha pasado Que te ha dicho Dice No me acuerdo Yo no me he enterado De nada Venga Tócate los cojones Y ahora Dime tú a mí Cómo me entero yo De las cosas Pues no Pues esa es la discusión Que estamos teniendo ahora Bueno Vamos a dejar El tema de médico Vamos a dejar Tema de médico Niña Ya el miércoles Os hablaremos Os contaremos Lo que nos diga el médico Tenemos la compra aquí Que la Tiene Bueno Ya lo tiene casi todo Medio guardado Quedan tres o cuatro cosas Si aquí vais guardando la compra Yo voy terminando comida Son La una y doce A la una y media Me tengo que ir Básicamente Recuerda mi arco Cuidate tú Si nos tenemos Acá por un petardo En el culo Decirle Ya está Yudy Respira Lo avisamos Avisamos Que iba a ser un día movidito Hace un par de semanas Que hoy día 8 Iba a ser un día movidito No sé si os acordaréis Pero lo avisamos Estoy haciendo Una rocleta delicia Rapidito Rapidito Y a huir Y sé que se está haciendo Me voy a hacer una cosita Mira Se va a tomar muslitos de pollo Al horno Dos muslitos de pollo Y ahora Lo voy a cortichear Lo voy a hacer en un plato Y me voy a hacer Un puñadito de papa En la freidora de aire Y lo voy a echar Con las papas Con la carnecita Las papas Todas rebujadas Y ahora le voy a echar Un chorrocito De zarcita César César Mira Los inventos del set Y niña Los inventos Que a muchos de vosotras Os encantan Pues Este Coge las papitas Le cintura carne Por encima Y la hace un buen Chorroncito encima Y eso está Que te regala gente Y vas comiendo Vas comiendo así Y ahora si tiene Para picar una ensaladita Al lado Lo que sea Le echa otro chorrón También de césar Qué bueno está eso Y si ya tiene un poquito Que soy un chorroncito De aceite de oliva Ah Seguí la compra Ya la cuenta cuesta La compra Venga Bueno Hemos ido a ver a la mati También como ya os he dicho Para la mujer del exorcista Un consejo A los bravillos nuevos Que está llegando al canal Un consejito Corro Venga 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 Mira Esto ¿Tú? ¿Tú? Esto es lo que tengo que aguantar yo, ¿sabes? Guarda la compranda Que lo que estaba diciendo, niña, que como ya he dicho Hemos ido a ver a Mati Y como sé que me vais a preguntar Porque es que soy lo mejor del mundo entero Todas vosotras y vosotros Que la Mati está súper bien Está genial Allí estaba en su casa ella con sus cosas Con su limpieza y todas sus cosas Y nada, que está súper, súper, súper bien Hemos estado allí un ratito con ella Hemos pasado la mañanita con ella Bueno, media mañanita Media mañanita, porque la otra media la vamos a pasar el médico Y nada, genial Todo genial, ¿eh? Y nada, ya no hemos tenido que venir para acá Porque ya era la hora que era Y ya no, ya no, ya teníamos que venirnos para acá rápido Venga, pues el arroz ya está hecho Sequi está terminando de guardar la compra A ver si termina Y nada, y ya ¿Qué más, Sequi? ¿Qué más? ¿Quieres apuntar algo más? Perdonad que he tenido un accidentito nervioso, ¿eh? Bueno, eso es una cosa que le puede pasar a cualquiera Pero en privado yo lo sé Bueno, por nada Que muchísimas gracias por estar con nosotros siempre Que os queremos un montón Que perdonadnos porque hoy el vídeo ha sido así Porque es que nuestro día ha sido así Es lo que decimos muchas veces Mostramos la realidad, es lo que hay Es que no hay más Entonces, así es como hemos vivido nosotros Nuestra mañana y así es como la mostramos Además lo dice Hay un dicho que dice Dice, por un peo que me veo Un besito muy grande Y nos vemos mañana Os queremos, Torro Seis felices Vivid la vida todo lo que podáis Que lo que se vaya a llevar Muchas cochinitas Mañana más y mejor Adiós ¡Gracias!